¡Suscríbete al canal! Ni siquiera válida. Ni quiere decir que aquellos que no estemos de acuerdo contigo seamos criminales. Yo no soy tú. No pienso como tú. No creo igual que tú. No me veo. No me visto. Ni actúo como tú. No soy ni seré lo que tú esperas que yo sea. Mi libertad termina justo donde empieza la tuya. El respeto es un camino de dos vías. El respeto se da. No se demanda. Respetar es vivir con la mente y los ojos abiertos. Atento a cuestionar el contenido de tus pensamientos. Y atento a que el contenido de tus pensamientos de verdad sea tuyo. No caigas en la trampa de guiarte por las ideas de otros. El respeto es una guía. Sí, pero sobre todo, es un reflejo de quién eres, de qué quieres ser y de cómo quieres ser percibido. Si quieres ser respetado, respeta primero. UFM El canciller alemán y reformador Ludwig Erhard visitó Guatemala en el 1968 por invitación del CES y el fundador de la UFM, Manuel Ayao. Erhard dijo, no existe tal cosa como un milagro económico. Lo que ocurrió en Alemania Occidental fue el resultado de la aplicación de los principios del libre mercado. Erhard era el autor del milagro económico alemán, aunque no le gustaba a él el término. Ahora bien, fue él mismo que tenía que documentar y describir en sus libros y conferencias las reformas que implementó en Alemania postguerra y los efectos que éstas produjeron. La situación de Alemania postguerra que heredó Ludwig Erhard es, en muchos aspectos, no tan diferente a la Argentina que hereda Javier Milei. Y, usualmente, las consecuencias de las políticas de la izquierda, como es el peronismo en Argentina, se basan en sabotear el mercado y consumir capital. En ese sentido, una década de políticas anticapitalistas tiene la misma consecuencia destructora de una guerra. Argentina era uno de los países más prósperos del mundo al inicio del siglo XX y en los últimos años la decadencia fue acelerada. Javier Milei heredó un país hiperregulado al borde de una hiperinflación con controles de precios, con controles de capital y tipos de cambio estatalizado, impuestos opresivos, un gasto público desbordado y clientelar. Es decir, un reto fenomenal. La estrategia de Javier Milei también tiene algo en común con la de Erhard. Erhard, ambas son radicales, en el sentido de que representan, según Milei y los libros de historia, una terapia de shock. Ambos tomaron el elevador en lugar de las gradas, quieren volar en lugar de caminar. Y, por último, y tal vez de sobra, ambos coinciden. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. Lo que tuvo que hacer Erhard por sí mismo lo hará UFM Reform Watch con las reformas de Javier Milei en Argentina. Las seguiremos, las observaremos, las documentaremos y las analizaremos para que cuando las reformas sean exitosas, inspiren a otros países a seguirlas. O para que cuando las reformas sean saboteadas por una clase política incrustada que vive del Estado o a expensas del Estado, podamos analizar las decisiones políticas que tomaron Milei y su gobierno y, aún así, aprender. Ahora, a los ocho meses, ya conocemos algunos resultados de las reformas de Milei, como la desregulación del mercado de alquileres, en el cual, al desregularlo, bajaron los alquileres y subió la oferta. También tenemos una nueva hoja de ruta para los siguientes ocho meses, si no años. Se aprobó por fin la Ley Bases, se cerró el Ministerio de Mujeres y Géneros y se creó un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tal como se creó un nuevo régimen fiscal con el nombre RIGI para atraer inversiones. Se aprobaron medidas paliativas fiscales. Milei bajó el infame impuesto país que, al inicio de su mandato, se había visto obligado a subir. Las deudas del Banco Central fueron pagadas o, si no, trasladadas al gobierno, al Tesoro, donde siempre debieron estar. Y Milei reiteró su compromiso con no volver a endeudarse, es decir, no tener déficit fiscal. Hoy, cada uno de los ponentes se enfocarán en uno de estos temas, analizando los últimos ocho meses y viendo hacia adelante lo que se hace hoy y tendrá efectos mañana. Contamos con un equipo de primera, al cual se siguen sumando personas, entre ellos economistas, abogados, politólogos y varios de ellos colegas cercanos de Javier Milei antes de que se convirtiera en presidente. Y esperamos que sigan sumándose más personas. UFM Reform Watch no existe para alabar, para venerar ni hacer activismo. Somos académicos de corazón, comprometidos con la verdad, y tenemos la convicción de que el libre mercado es la mejor forma de organizar una sociedad. UFM Reform Watch existe para, de nuevo, observar de forma imparcial, desapasionada y fría reformas, cuyos contenidos son parte de las enseñanzas en nuestros salones de clase. Ir del salón de clase a la vida real demuestra que las ideas que enseñamos tienen relevancia y son prácticas y estudiarlas aporta al aprendizaje, reconociendo a la vez que la vida real y la política no son un lienzo en blanco, sino que está repleta de herencias desafortunadas, imperfecciones, obstáculos, trabas, impedimientos y detractores. Únicamente me queda cerrar con las palabras de Manuel Ayahu. Que pasa adelante quien ama la verdad, la libertad y la justicia. Que sean muy bienvenidos y pasamos a nuestra primera ponencia. Voy a aprovechar estos minutos que tengo para contarles un poco la reforma desde el punto de vista jurídico que se está llevando a cabo en Argentina. Argentina es un país que a fines del siglo XIX era de los más ricos del mundo. Tenía el ingreso per cápita más alto del mundo, mayor que Estados Unidos o que cualquier país de Europa. Y a partir de los años 20 del siglo XX empezó un proceso de regulaciones, trabas, populismo, que lo llevó a la situación desastrosa en la cual se encontraba el país cuando cambió el gobierno a fines del año pasado. Para que tengan una idea, la primera ley de control de alquileres en Argentina es de 1921. Esto es más de un siglo y a partir de ahí la economía se fue regulando y regulando en todas las áreas. Se crearon organismos carísimos para generar regulaciones. Eso generó una enorme corrupción en los gobiernos. La imposibilidad de sostener esos gobiernos. Y así llegó Javier Milei a ganar las elecciones en diciembre del año pasado con un desafío terrible que era revertir todo esto. Ahora, luego los economistas les van a contar cómo estaba el país en diciembre y qué es lo que se ha venido haciendo. Pero yo quisiera centrarme en el aspecto más bien jurídico. Los grandes desafíos que tenía Milei cuando asumió, que no eran pocos, tenían que ver con, primero, nivelar el presupuesto. Es decir, Argentina es un país que gastaba fortunas. Como los impuestos no alcanzaban para pagar los gastos, se fue endeudando. Tuvimos varias crisis como consecuencia del endeudamiento y cuando ya no se podía endeudar empezó a emitir billetes sin respaldo generando una alta inflación. Ya no sabía de dónde el gobierno, el Estado, sacarle dinero a la gente para pagar sus gastos. Y por lo tanto el gran desafío era bajar el gasto y para bajar el gasto había que prácticamente eliminar el Estado. Durante la campaña Milei frecuentemente decía yo vengo a destruir el Estado desde adentro. Y la idea que tenía era precisamente, había que achicar ese monstruo gigantesco con desregulación, privatizando empresas, eliminando un montón de organismos que no tienen sentido, saneando la moneda y generando certidumbre jurídica, volviendo al principio del libre contrato, la libre expresión de voluntad de las partes y eliminar las trabas y regulaciones que impedían esto. Y por eso es que yo le voy a mencionar en pocos minutos cuatro grandes medidas que tomó el gobierno desde el principio y cómo estamos hoy en día. Esas cuatro grandes medidas fueron un decreto de desregulación que llamó bases para la reconstrucción de la economía argentina, que lo firmó diez días después de asumir el gobierno, es decir, asumió el 10 de diciembre, el 20 de diciembre o el 17 lo firmó, el 20 empezó a funcionar un decreto de 366 artículos que prácticamente se introducían, yo no voy a tener tiempo de ir a los detalles, pero que sentaban las bases para la gran desregulación del país. Ahora les voy a mencionar por lo menos las áreas. Luego, unos días después, el 27 de diciembre, envió al Congreso una ley, la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esto tiene que ver con un gran libro de Juan Bautista Alberti, Bases y Puntos de Partida para la Reconstrucción de la Confederación Argentina, que fue posiblemente el gran libro a partir del cual se organizó el país, una gran ley de 667 artículos que venía a reformar el Estado y el orden jurídico en todas las áreas. En cuanto al decreto, llevaría un tiempo explicarles que es un decreto de necesidad y urgencia, pero es básicamente un decreto firmado por el Poder Ejecutivo, sancionado por el Poder Ejecutivo, sobre áreas que deberían ser resueltas por leyes del Congreso, pero como hay una situación de urgencia, de necesidad y no se puede esperar a que el Congreso se reúna, discuta y sancione las leyes, el Poder Ejecutivo los emite y luego el Congreso los puede convalidar o no y los puede controlar. Ese decreto, que fue el punto de partida de todo lo que ha hecho mi ley desde el punto de vista jurídico, proponía la desregulación económica, la reforma estructural de la burocracia, empezar a eliminar organismos innecesarios, modificar la ley de organización del Estado. Y una enorme, digamos, trataba a lo largo de esos artículos una gran cantidad de temas. Fundamentalmente, las bases de la desregulación y reforma del Estado, una reforma laboral, o sea, del derecho laboral y del mercado laboral, reformas en materia de comercio exterior, que implicaron eliminar aranceles, eliminar trabas y trámites para poder facilitar el comercio exterior. La desregulación de distintas áreas puntuales de la economía argentina, que estaban muy reguladas, se produjo una gran desregulación en esas áreas. Devolver la libertad contractual, incluso por este decreto dejó sin efecto algunos artículos del Código Civil que le ponían restricciones a la libertad contractual. Él se sanciona por este decreto, se vuelve al principio de que el contrato es la ley entre las partes y que hay una gran libertad para poder celebrar contratos de todo tipo. Modificaciones en áreas de salud y en otras áreas. El proyecto de ley base fue mucho más extenso, porque ya era una ley que el Congreso debía discutir y sancionar. Y esto, y acá le tengo que hacer una explicación. Mi ley asumió el gobierno con mucha debilidad, porque mi ley no tenía experiencia política, no tenía un partido político que lo respalde, no tenía historia. O sea, mi ley fue electo diputado, él y la actual vicepresidenta, hace dos años atrás. Y eran ellos dos solos cuando inician toda esta historia. Y por lo tanto sacó algunos diputados y muy pocos senadores, con lo cual tiene una minoría absoluta en ambas cámaras del Congreso. Casi todos los gobernadores son de otros partidos. De modo que tiene una gran debilidad política de inicio y esto se vio reflejado en el Congreso. La ley base es que, como les dije, se envió al Congreso el 27 de diciembre del año pasado, con la idea de que se tratara en el Congreso durante enero de este año. Finalmente, luego de muchas vueltas y muchas discusiones, se terminó sancionando hace poco, en junio, y con un tercio del contenido inicial que la ley tenía. O sea, de los 667 artículos, quedaron 200 y algo. Se eliminaron varias áreas de lo que era la inicial, el proyecto de ley. Pero, de todos modos, esta ley estableció las bases para modificar la legislación laboral, uno de los grandes problemas que tiene el país. La reforma fiscal se sancionó paralelamente a una ley, que ahora les voy a explicar, que trae una serie de normas de tipo fiscal que son muy importantes. Se plantearon, se sentaron las bases para un proceso de privatizaciones, pero lo más importante, tal vez, fue que el Congreso, en uso de un artículo de la Constitución que permite la delegación legislativa, esto es, en materia de normas vinculadas con cuestiones administrativas, el Congreso le puede delegar al presidente que sancione normas que serían de carácter legislativo, pero que se las delegan, con, por supuesto, una serie de condiciones y con el control permanente del Congreso. Pero esta delegación legislativa es lo que le ha permitido, fundamentalmente, al presidente, a través de este nuevo Ministerio de la Regulación, que les mencionaba Olaf recién, empezar a generar una transformación, ya en los hechos, en todas las áreas del gobierno. Junto con la ley base, se sancionó otra ley, que tiene que ver con cuestiones fiscales, que el nombre de esta ley es Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Entonces, básicamente, se generó, por un lado, un blanqueo y regularización de deudas de tipo tributario, aduanero, seguridad social, que permiten un blanqueo y empezar de aquí para adelante. Una modificación en la percepción de muchos tributos, que fue bastante beneficiosa para la gente. Lo que sí se restableció era un impuesto que había sido derogado, pero, según el gobierno, solamente por un periodo corto hasta que se pueda resolver, digamos, esté asegurado el equilibrio fiscal, que es el impuesto a las ganancias. Pero esta ley generó un blanqueo con la posibilidad de que la gente, y esto ya se está viendo, pueda justamente tomar, se calcula que en Argentina es uno de los países del mundo que mayor cantidad de dólares guardados en cajones, cajas, colchones y todo tipo de escondites hay en el mundo. La gente se acostumbró a ahorrar en dólares y no blanquear su dinero. Y ahora, a través de esta ley, la gente está empezando a poder invertir. Ya se ha hablado de que se han empezado a hacer algunos depósitos en dólares a partir de esta ley. Y la ley base también trajo las modificaciones en el otro aspecto, que es el famoso RIGI, es un régimen de incentivos para grandes inversores. Esto es un régimen de alivio en una cantidad de trámites y, digamos, condiciones legales, además de mejoras impositivas, para inversiones por encima de los 200 millones de dólares que ya se están empezando a ver. O sea, ya hay promesas, por lo menos, de grandes inversiones, sobre todo en materia de hidrocarburos, de minería y grandes industrias. Se están ya acercando las primeras intenciones de llegar con inversiones grandes. O sea, que hay un incentivo en las dos puntas, para los pequeños que tienen sus ahorros y no los han blanqueado y para las grandes inversiones extranjeras que se puedan instalar en el país. El problema que tiene, y esto ya casi terminando, el problema que tiene, uno de los problemas que tiene el gobierno es que Argentina es un país federal y, por lo tanto, cada gobierno tiene su propio presupuesto y sus propios recursos. Hay un mecanismo de coparticipación de impuestos federales por el cual parte de lo que el Estado recauda va a parar a las provincias y los gobernadores, muchas provincias, se han caracterizado por usar mal los recursos. Por lo tanto, el esfuerzo que hoy hace el gobierno nacional deberían hacer las provincias. Para eso, se reunió el famoso pacto de mayo. Él lo convocó para el mes de mayo pensando que la ley base si va a estar aprobada. Como no se aprobó en mayo, el 25 de mayo, que es una fecha patria, se hizo el 9 de julio, pero se le dejó el nombre. Son 10 puntos, un decálogo que básicamente a lo que apunta es a que las provincias se comprometan a rediscutir la coparticipación, a bajar el gasto público, fomentar las inversiones en recursos naturales que son bienes originarios en las provincias, tienen el dominio originario, y una serie de modificaciones a las cuales los gobernadores que asistieron, que fueron 18 de 24, se comprometieron a impulsar en sus provincias. Y finalmente, la cuarta, y con esto cierro, la cuarta gran novedad respecto del aspecto jurídico es la creación de este Ministerio de Regulación y Transformación del Estado, que está haciendo una tarea fabulosa. Ustedes leen el boletín oficial, que es el lugar donde se publican las noticias, digamos, todas las resoluciones, leyes, decretos, etc., todos los días. Todos los días se van a encontrar con que se están eliminando resoluciones, decretos, se están modificando leyes, se están eliminando trabas en todos los ámbitos. Hay muchos ejemplos, ya no me queda tiempo, pero en todas las áreas que se les ocurra, ustedes van a encontrar derogaciones de trámites, de permisos, de cánones que había que pagar, etc., que están facilitando el relanzamiento de la producción. Para sintetizar, para terminar, lo que les diría es que se están creando todas las bases jurídicas para que se empiece a fomentarse o a producirse la inversión de capital y el crecimiento económico a partir de la producción, que es el norte de toda esta cuestión. Eso todavía no ha empezado. Tal vez la incertidumbre que queda es si esto va a haber, este boom de producción en el futuro. Yo creo que, personalmente, un poco esto está supeditado a que se libere totalmente el tipo de cambio. Argentina sigue existiendo un cepo al cambio de dólares que cada vez es más formal que verdadero, porque en realidad la gente está ya utilizando dólares cada vez más. Pero creo que esa última reforma que es la que queda y que el presidente anunció que apenas se pueda hacer con tranquilidad económica, se va a hacer, probablemente sea el punto de partida del despegue de todas estas medidas. Esto desde el punto de vista jurídico, ahora mis compañeros seguramente le van a explicar cómo fue la transformación económica, cómo estábamos en diciembre económicamente y qué pasó con cada uno de los indicadores. Muchas gracias. Lo primero que querría mostrar es este gráfico que muestra lo que ha sido el déficit fiscal consolidado, esto es nivel de municipios, provincias y el gobierno nacional desde 1961 hasta el año 2020. Esto nos muestra que el problema fiscal de Argentina no es coyuntural, que es un problema más estructural y que salir de una situación de déficit en Argentina requiere de una convicción, no solo para lograr el equilibrio, sino para sostenerlo. Fíjense, por ejemplo, lo que ha sido la última crisis del año 2001-2002, una crisis económica muy profunda, con una enorme devaluación tras la salida de la convertibilidad, la Argentina declaró el default de la deuda y logró, hacia el inicio del 2003, tener un importante superávit fiscal, justo con la llegada de Néstor Kirchner al poder. Ahora, fíjense cómo en esos primeros años del gobierno de Néstor Kirchner ese superávit se pulverizó y cómo en ocho años de Cristina Fernández de Kirchner el gobierno terminó en siete puntos de déficit fiscal. A partir de esa situación de default, más enorme déficit, asume Mauricio Macri y él pretende corregir la cuestión fiscal de manera gradual, tomando deuda para poder financiar ese déficit y a partir de ahí se da un acomodamiento de ir reduciendo el déficit fiscal hasta que también termina una crisis de deuda por todo ese gradualismo que se había tomado. A partir de ahí, el gobierno de Mauricio Macri fracasó, la Argentina tuvo una crisis cambiaria muy fuerte, eso sentó las bases para el retorno del kirchnerismo al poder y Alberto Fernández fue electo presidente. Alberto Fernández chocó con la pandemia, eso implicó un enorme gasto público, deuda, llevó a la Argentina a una situación catastrófica en materia de déficit, pero en el año 2021 cuando la economía rebota, como ha ocurrido en tantas partes del mundo, cuando se volvieron a abrir los aeropuertos, con ello recuperó recaudación y el desequilibrio fiscal que había superado 10 puntos de PBI pasó a ser bastante más moderado. Aún así, uno puede ver que en los años 2022 y 2023 el resultado primario fue de 2,4 y 2,7% negativo y si miramos al resultado fiscal con los intereses de la deuda, en 2022 fue de 4,2% y en 2023 de 6% del PIB. Este es el déficit, uno podría ver ahí las razones del déficit, los distintos fundamentos que podemos encontrar en cada una de las partidas. Con esos seis puntos de déficit fiscal llega mi ley a proponer una reforma y esta reforma implica transitoriamente el aumento de algunos impuestos. Se estableció el impuesto país que fue elevado hasta el 17,5%, eso le implicaba un 0,8% más de ingresos tributarios sobre el PIB. Se aplicaron nuevas retenciones a las exportaciones, eso le implicaba un 0,5% de nuevos recursos. El año anterior había habido una muy mala cosecha, ahora con estos impuestos y la normalización de la cosecha, esto generaría un resultado en los impuestos que incrementarían los ingresos en 0,7% del PIB. Se revirtió una reforma que el gobierno anterior había tomado unos días antes de irse, implicaba quita de impuestos a las ganancias como una medida totalmente política y electoral. El costo de esa medida recaía sobre este gobierno que ya con el déficit que asume, más esa quita de ese impuesto, agravaba la situación. Bueno, mi ley y el equipo económico decidieron revertir esa reforma. Además, se ha aprobado la ley bases, lo que implica el blanqueo, una moratoria y una serie de recursos tributarios nuevos que sumarían 0,5% del PIB. Todo esto en conjunto implicaría achicar el déficit prácticamente a la mitad, 2,9% sobre PBI, lo que achicaría ese déficit de 6 puntos del PBI a la mitad. La otra mitad fueron reducciones de gasto público. Por un lado, jubilaciones y pensiones. Se recortaron las transferencias corrientes a provincias. Esto es muy importante porque el gobierno anterior básicamente transfería discrecionalmente dinero a las provincias para comprar las voluntades que después te servían para aprobar leyes en el Congreso. De esta manera, al recortar estas transferencias por supuesto se generan distancias después con los gobernadores. No es fácil hacerlo y sin embargo las transferencias se recortaron a cero. También se quitaron subsidios económicos para el pago de los servicios públicos. Esto implicó que las empresas multipliquen por 2, por 3, por 4 y hasta por 5 los costos, las tarifas de los servicios públicos que va a pagar la gente. Estos recortes no han sido nada fáciles de aplicar y aún así la imagen positiva de mi ley sigue en torno al 50% de la población. El último dato era 48% de la población. También se recortaron gastos de capital, esto es inversión en infraestructura, en rutas y demás. La idea es reemplazar esto y que esto no sea transitorio y si no más bien reemplazarlo con privatizaciones, concesiones, licitaciones, transparentes para poder conseguir inversión privada que reemplace todo este gasto público que se generaba. Los programas sociales tenían intermediarios muy corruptos que pudieron descubrirse sin recortar el dinero que llegaba a la gente. Se logró reducir la parte burocrática y corrupta del sistema y también una parte que es muy importante es el haber reducido a la mitad la cantidad de ministerios, de secretarías, de subsecretarías y eso implicó reducir en gastos de funcionamiento, por ejemplo, en pagos a funcionarios, con todos sus choferes, con toda la estructura, ¿no? Ahora no hay un ministerio de educación pero si hay una secretaría de educación la gente que trabajaba en ese sector, en ese ministerio pasó a la secretaría con lo cual no es que se reduce a la mitad la cantidad de gente que trabaja en el estado pero sí ha habido ahorros que se pueden mostrar ahí. Otro ejemplo de estos gastos de funcionamiento es haber decidido no renovar ningún contrato dentro del estado. El resultado fiscal yo digo es milagroso lo que decíamos al inicio. Fíjense el resultado primario esto es sin intereses de deuda que en 2022 había sido de 2 puntos en 2021 de 2,1 en 2023 de 2,7 ahora estamos hablando de un superávit de 1,1% del PBI y si sumamos los intereses de la deuda el resultado era más grave era menos 3,6 menos 3,8 en 2022 menos 4,4 en 2023 bueno ahora sería 0,4% en 2024 por supuesto que en este en esta cuestión es importante destacar que hay algunos ajustes que se llevaron adelante de manera contundente pero que además se sostienen en el tiempo como es la quita de gastos de capital o las transferencias discrecionales a provincias pero hay otras cuestiones como los subsidios económicos que en un principio fueron muy fuertes y luego decidieron hacerse de manera más gradual considerando el impacto que esto podía tener en la inflación y la necesidad de seguir mostrando resultados positivos en esa batalla contra la inflación con lo cual hay algunas cuestiones que se moderaron en el ajuste pero eso no significa que Argentina vaya a terminar con un resultado negativo si miramos el 2023 estábamos en torno al 6% de déficit fiscal si miramos el 2024 las cuentas van a cerrar equilibradas tanto en lo primario como en los intereses de deuda algunos analistas conjeturan que puede el gobierno terminar el año con un superávit fiscal primario pero no financiero aún así el pago de intereses de deuda que puede ser muy grande por el hecho de que este gobierno terminó teniendo que pasar gran parte de las deudas del banco central del balance del banco central los pasivos remunerados eran remunerados a una tasa del 133% anual y ese monto de dinero equivalía a tres bases monetarias bueno el gobierno primero fue bajando la tasa de interés con la que se remunera remuneraba del 133 al 100% después al 80% después al 60 50 40% y finalmente lograron el gobierno que ya no haya más pasivos remunerados ¿cómo logró esto? bueno pasando esa deuda del banco central a deuda del tesoro y esa deuda del tesoro ahora implica onerosos intereses que hay que pagar Javier Milley está logrando ordenar las cuentas públicas de manera sustentable a lo largo del primer año lo logró el primer mes y lo logró sostener en los otros seis meses que le siguieron y eso realmente es un mensaje muy importante no solo por lo que implica a nivel macroeconómico no tener que financiar el déficit sino también por la convicción que el presidente ha mostrado de que esto lo va a poder sostener a lo largo de su mandato alguno dirá bueno pero esto puede durar con Milley que pasará un día después cuando Milley ya no sea presidente por eso es importante que se lleven adelante reformas estructurales desde lo institucional hay que decir y con esto cierro que la parte en lo institucional Milley asume bastante debilitado con muy pocos legisladores para poder aprobar reformas estructurales sin embargo si en estos dos años logra resolverse la parte fiscal monetaria y cambiaria y la economía crece y mantiene el equilibrio fiscal y logra resolver esta batalla contra la inflación si tiene un buen resultado electoral de acá a un año hacia octubre de 2025 esa nueva composición del congreso podría dar lugar a reformas estructurales que podrían contribuir a cambiar las reglas de juego de la Argentina y con ello pensar que todo esto puede ser más sustentable a mediano plazo y dejar una Argentina totalmente distinta para el momento en el que Javier Milley dejé de ser presidente un gusto saludarlos desde Argentina y quería hablarles un minutito unos minutos sobre el programa fiscal sobre todo el programa de gasto público del gobierno de Javier Milley por lo menos en estos pocos meses que que lleva adelante la gestión para hablar del gasto público básicamente tenemos que hablar de dos aspectos aspectos relacionados con el tamaño del gasto público y aspectos de eficiencia o de calidad del gasto público respecto al tamaño hay que decir que el gobierno de Javier Milley eliminó ministerios y cargos públicos no solamente empleos públicos sino también cargos jerárquicos eliminó ministerios como el de la mujer no sé los organismos culturales vinculados al cine u organismos vinculados a el control de la discriminación organismos vinculados a cuestiones indígenas que básicamente eran fuentes de empleos públicos de amigos del poder político y eso representa en sí mismo una parte de ajuste fiscal bueno y además esto quizás es lo más importante ha reducido el ratio del gasto público sobre el producto bruto lo recibió no sé probablemente cinco puntos arriba de lo que está hoy ha podido hacer una reducción sustancial de ese ratio y tiene en su programa no solamente una reducción del ratio sino quizás y esto es lo más importante en su programa en su objetivo está la idea de mejorar la calidad del gasto público podríamos decir que el norte de este programa fiscal tiene que ver con un estado que cumpla con sus funciones originarias o sus funciones básicas después discutimos si queremos un estado que ofrezca no sé espectáculos deportivos o culturales pero primero queremos un estado que no sé proteja la vida la propiedad legítima los contratos y yo creo que esa es una orientación clara de este gobierno ha habido transformaciones en defensa modificaciones de los ingresos de los oficiales de las fuerzas armadas bueno también algo de cambio de equipamiento actualización de equipamiento sobre todo algo que estaba en deuda pero en realidad son gastos menores comparados con otras épocas y ha habido cambios en justicia aunque ahí podríamos discutir algún nombramiento de la Corte Suprema que ha sido criticado pero hay cambios rotundos en seguridad yo les estoy hablando desde Rosario que es una ciudad importante del interior del país y lamentablemente se convirtió en una sociedad muy insegura con muchos delitos con incremento de la tasa de homicidios en los últimos 20 años y los últimos 8 meses ha caído drásticamente algunos hablan 70% otros dicen 50% otros dicen 40% pero cualquiera sea ese ratio sea 20% es una mejora sustancial y es mayor al 20% tranquilos quiero decir acá en seguridad hay todo un trabajo para que haya más presencia de las fuerzas de seguridad en la calle y bueno y para que las personas y las familias puedan circular tranquilamente como tiene que ser y no es solamente en Rosario donde hay un plan nacional para mejorar la seguridad sino también en todo el país bueno además hay una reforma educativa en marcha para terminar con cierto analfabetismo que había aparecido en la Argentina y para mejorar la calidad de las evaluaciones de los de los jovencitos que muchas veces terminan la escuela primaria sin saber los rudimentos básicos de lectocomprensión y álgebra elemental ¿no? este gobierno ha puesto en marcha un trabajo importante para ello y después hay un plan de obras públicas que hoy están congeladas solamente en ejecución las que venían de antaño pero hay un plan de obras públicas para alivianar para evitar tanto costo fiscal ¿no? es un plan de esos que que se han utilizado en otros países donde se le otorga a empresas del sector privado bueno la posibilidad de hacer la obra de operarla durante un tiempo y después cobrar se está hablando de de ese tipo de programas que permitiría que se hagan las obras pero que el estado no tenga cargo por ello bueno y acá para ver algunas caídas drásticas ¿no? de del gasto por rubros fíjense en gasto de capital una caída muy importante casi casi total ¿no? ahí dice fíjense de enero a mayo del 24 del corriente año caídas de 80 por ciento en promedio en transferencias a provincias transferencias discrecionales que habitualmente se usaban para favorecer al partido político gobernante bueno y se han casi eliminado también 70 y pico por ciento ustedes pueden ver ahí en la segunda el segundo rubro subsidios económicos lo que son básicamente subsidios a las tarifas de servicios públicos el transporte la energía la distribución de agua de gas etcétera ¿no? caídas muy muy importantes lo que significa un avance en la salud del gasto público porque esto representaba casi 20 por ciento y ahora mucho menos del gasto público se está haciendo de a poco pero se está haciendo la eliminación de esos subsidios bueno gastos primarios ahí también caídas del 30 por ciento jubilaciones y pensiones sobre todo con un avance muy importante en la administración de lo que se conoce como subsidios sociales que son bueno unos planes de asistencia social a personas y familias de bajos recursos ahí se eliminó la intermediación hubo una tarea muy importante para mejorar la calidad de ese gasto los salarios públicos muestran reducciones entre 20 y 30 por ciento y otras prestaciones ¿no? también caídas importantes ¿qué podemos decir? bueno que hay una orientación en el sentido de la austeridad fiscal de la salud fiscal esto es no solamente un sector público que no ahorque al sector privado al sector productivo esto es menor carga en relación al PBI del gasto público pero además mejorando la calidad ¿no? tratar de orientar los gastos hacia donde tiene que estar el Estado que es bueno la seguridad de las personas y la justicia no me quiero extender les dejo un cordial saludo a todos que sigan bien gracias no voy a entrar en la parte técnica pero el valor de una empresa lo determinan los flujos futuros el crecimiento el crecimiento de los flujos y el riesgo de los flujos en la parte del riesgo de los flujos se incluye el riesgo país que para algunos países es el componente más importante de riesgo en el momento de evaluar una empresa la fórmula que ustedes ven abajo como les decía no voy a entrar en la parte técnica pero es el valor de un dólar de flujo en términos reales generado en diferentes países les doy solo un ejemplo para que vean cómo funciona la fórmula el valor de un flujo se calcula poniéndose en los zapatos de un comprador hipotético y decir cuánto costaría a este comprador comprar el mismo flujo o cuánto tendría que invertir en una inversión del mismo riesgo por ejemplo si hubiera una inversión de cierto riesgo que genera un 10% el valor del flujo sería 1 dividido por 10% sería 100 y 10 perdón 10 dólares ahí y 10 dólares lo que implicaría es que ustedes necesitan 10 dólares invertidos al 10% para tener ese dólar de flujo entonces lo que voy a hacer es presentar el impacto que tiene en el precio por dólar de flujo esto es básicamente como que tuvieran un precio por metro cuadrado véanlo así para las empresas es cuánto se puede vender un dólar de flujo generado en diferentes países en Latinoamérica cuánto era el precio de un dólar de flujo en Argentina en el momento que mi ley toma el gobierno y cuál es ese precio al día de hoy y como un preámbulo quiero explicarles el caso de Chile como un ejemplo Chile ha pasado a través de diferentes etapas de volatilidad del riesgo país lo que ustedes tienen aquí en la columna de la derecha voy a regresar en la columna de la derecha acá estos son puntos base si ven la línea más bajo son 50 puntos base 50 puntos base es .5% eso quiere decir que al inicio de esta gráfica el gobierno de Chile pagaba una sobretasa que ni siquiera llegaba a un 1% con respecto a Estados Unidos o sea era .5% por ejemplo si Estados Unidos estaba pagando una tasa de 4% Chile pagaba 4.5 entonces esta gráfica es una gráfica de sobretasas con esa sobretasa inicial de 4.5% ustedes tienen que el valor de un dólar de flujo generado en Chile este es el caso de Chile como un preámbulo para ver el de Argentina era 21 dólares con 0.06 centavos a medida que sube la gráfica y vamos a tratar de entender qué fue lo que generó en el caso de Chile esta volatilidad gráfica va subiendo el riesgo país va aumentando esto es lo que en finanzas se le llama el spread que sería la diferencia entre lo que ofrece el gobierno argentino o en este caso el gobierno chileno o cualquier gobierno latinoamericano comparado con Estados Unidos entonces si ustedes ven hasta arriba de la gráfica lo más alto que se tiene son 250 puntos base o sea lo más alto que ha llegado Chile en historia reciente de sobre tasa es 2.5% comparado con Estados Unidos para que se den una idea de la magnitud del impacto si ustedes llegan a un 2.5% en tasa tendrían un precio de 14.81 que sería un 34% menos de valor que si tuvieran .5% esa es una referencia porque es importante porque Chile lo más alto que ha visto en las últimas décadas es 2.5% Argentina al inicio de mi ley estaba en 19% ¿qué fue lo que generó esta volatilidad en Chile? si vemos aquí hay diferentes eventos eventos que son de carácter mundial como la crisis financiera del 2008 que eso es lo que ustedes tienen acá que sube el riesgo país no solo de Chile sino que de varios países después tienen un salto acá que ese es interesante porque ese es el terremoto de 8.3 grados que sufrió Chile y cómo reacciona el mercado tratando de entender cómo este terremoto podría haber dañado la infraestructura comunicaciones y cómo eso podría impactar por ejemplo el costo de transporte de los productos chilenos eventualmente el mercado se dio cuenta para bien que no habían daños graves del terremoto y baja otra vez el riesgo país al final de la gráfica todos estos puntos tienen que ver con el movimiento estudiantil en Chile que estaban buscando igualdad esa era básicamente la bandera que tenían el punto más alto de la gráfica si ustedes lo ven ahí es el día que todo este movimiento estudiantil se va generando a través del tiempo en una propuesta de reforma la constitución y el punto más alto es el día que se presenta la propuesta si ustedes ven eso movió a Chile desde el punto de vista financiero más fuerte que el terremoto de 8.3 grados ¿qué pasó? como ustedes conocen esa reforma no se aprobó y después baja el riesgo país o sea aquí lo que ustedes tienen es una gráfica que muestra que las ideas tienen consecuencias y que tiene una consecuencia específica no solo en el valor de las empresas sino que en el valor de cualquier inversión ahora si vemos el caso de Argentina aquí tiene la evolución del riesgo país y como les decía el caso de Chile es interesante porque este salto fuerte para Chile de .5% a 2.5 genera una caída de 33% en el valor de las empresas aquí estamos en otra escala vean que la escala aquí no es 2.5% sino que en mi ley toma el gobierno con un riesgo país de 19.2 después baja a 16.1 y actualmente está a 14.8 cuál es el impacto de este movimiento del riesgo país en esta gráfica lo que ustedes pueden ver tal vez les pediría que se enfoquen en la columna que tiene colores es cuánto vale un dólar de flujo generado primero en Estados Unidos que son 21 dólares más o menos y cuánto vale en cada país latinoamericano y ahí pueden ver el contraste esto otra vez por eso les decía que es como un precio por metro cuadrado porque hay zonas que uno puede vender un metro cuadrado más caro o si uno invierte en una casa uno esperaría que suba el precio por metro cuadrado eso es una buena inversión lo último que uno quiere es pagar un precio por metro cuadrado y que un año después esté 10% abajo entonces pueden ver los precios digamos en el caso de Argentina tiene la comparación de tres momentos del tiempo si ustedes ven Argentina tenía los precios más bajos de Latinoamérica excepto por Venezuela que está al final de la tabla si ven por ejemplo Guatemala un dólar de flujo generado en Guatemala vale 12 dólares estos son flujos reales esperamos que siga así esperemos que valga más todavía y si comparan lo que les decía Argentina empieza en 4.20 después sube 4.83 y después a 5.63 o sea Argentina el día de hoy el precio de un dólar de flujo ya sobrepasa Ecuador Ecuador y El Salvador El Salvador es un caso interesante resaltar porque un dólar de flujo generado en El Salvador vale 5.20 comparado con el de Guatemala que es 12.10 y al final de la gráfica tienen el ranking del índice de libertad económica de Fraser y se puede ver mejor en la gráfica a medida que aumenta la libertad económica disminuye el riesgo país y aumenta el valor de las empresas y ahí pueden ver dos modelos no voy a entrar en detalles son modelos estadísticos pero el mejor modelo es el que muestra que mejora de forma exponencial o sea mayor libertad económica aumenta el valor no solo de las empresas sino de cualquier inversión inversiones que pueden ser también fondos de pensión o sea no lo vean solo desde la perspectiva de una empresa cualquier inversión que uno tenga sea pequeña sea grande tiene un impacto en términos del riesgo país de ese valor y aquí como les decía Argentina es un pequeño paso si uno lo ve en la gráfica no es tan significativo comparado con los otros países pero esto es un aumento del 15% del valor de las empresas y al día de hoy ya con los últimos datos es 22% o sea las empresas en Argentina y otra vez no son las empresas cualquier activo que genera flujo un apartamento que alguien tiene como inversión han aumentado 22% en valor desde que mi ley toma control en Argentina en el gobierno y finalmente quiero volver a resaltar este tema de que las ideas tienen consecuencias y que la libertad económica disminuye el riesgo país y por lo tanto aumenta el valor de cualquier empresa y de cualquier inversión aquí tenemos pues con los datos vamos a primero verlos y luego vamos a analizarlos esta es la tasa de inflación mensual de Argentina mensual nosotros estamos acostumbrados en el resto del mundo a medir la inflación en términos anuales cuando medimos la inflación en términos mensuales es que algo está muy roto en el sistema económico de un país entonces veis ahí que pues justamente en diciembre de 2023 la inflación ya estaba prácticamente descontrolada 26% mensual que esto es algo así como un 1500% anual esto es algo que nos cuesta mucho comprender nos cuesta mucho entender realmente nos cuesta mucho meter en la cabeza 1500% esto es una locura no lo entendemos bien esto es básicamente que el dinero te quema en la mano el dinero no vale nada el dinero te entra y lo tienes que gastar automáticamente ¿qué ha conseguido el gobierno de Milley en los primeros meses? bajarla al 4% mensual que sigue siendo una burrada y una barbaridad que aproximadamente es un 60% anual que eso más o menos quizá lo podemos empezar a entender un poquito más en la cabeza ahora bien ¿qué ha hecho el gobierno de Milley para intentar atajar este problema y que parece que está en visos de solucionarse? lo ha hecho en dos fases una primera fase que ha sido el control cualitativo de la moneda lo que ha hecho es limpiar de basura al banco central y ahora os voy a enseñar cómo y ahora ha iniciado desde julio una segunda fase que es el control cuantitativo de la moneda el control cuantitativo de la moneda básicamente ha dicho vamos a congelar no ha dicho exactamente congelar pero vamos a ponerle un límite a la cantidad de dinero que vamos a emitir entonces tenemos los dos experimentos si lo queréis ver así en tiempo real de qué está haciendo el gobierno de Milley para intentar controlar la inflación bueno expectativas las expectativas no solo ha mejorado la inflación sino también ha mejorado las expectativas de inflación eso sí en los últimos meses quizás estas expectativas lo que están haciendo es se están ampliando es decir no queda tan claro que esta segunda fase del gobierno de Milley tenga tan convencidos a los agentes privados como la primera fase bueno vamos a ver en qué consistió la primera fase estas son las reservas de Argentina Argentina ya tenía reservas negativas por aproximadamente pues depende cómo las midamos esto es casi más un arte que una ciencia medir las reservas netas de un país las reservas netas por cierto son las reservas internacionales que se tienen los dólares contantes y sonantes restados por los compromisos de dólares que tiene que pues que tiene que pagar el propio banco central entonces lo que tenemos ahí es que tenían pues reservas negativas por depende cómo las midamos entre pues 12-13 mil millones de dólares y 20 mil millones de dólares negativas en Guatemala sabemos que son las reservas negativas porque ocurrió algo muy parecido con el control de cambios en los años 80 bueno en cualquier caso ¿qué es lo primero que hizo Milley? limpiar un poco esto incrementar las reservas del banco central ¿hasta qué punto? hasta el punto que se volvieron prácticamente cero las reservas netas y hasta el punto que llegaron a rozar los 30 mil millones de dólares las reservas brutas otra cosa interesantísima que hizo el gobierno de Milley en los primeros meses es disminuir las obligaciones financieras no monetarias del banco central ¿qué es esto? mira los bancos centrales son bancos un poquito especiales que lo que hacen es comprar cosas se van de compras pero cuando se van de compras a diferencia de cualquiera de nosotros que tienen que trabajar y hacer cosas de valor antes para los demás para irnos de compras lo que hacen es simple y llanamente pues imprimir dinero yo sé que a veces la gente más financiera del lugar va a decir no exactamente no imprimen dinero hacen otras cosas sí está bien luego entramos en los detalles técnicos pero de facto lo que terminan haciendo es incrementar la base monetaria que suele tener un efecto inflacionario esto en la economía ¿qué hizo el banco central de Argentina? pues básicamente irse de compras en deuda pública financiar un montón a su propio gobierno y después de financiar a su gobierno dijo madre de dios la cantidad de pesos argentinos que hay por ahí tenemos que recogerlos de alguna manera el banco de Guatemala hace exactamente lo mismo derivado de la política de los años 80 en cualquier caso ¿qué tuvo que hacer ¿qué tiene que hacer el banco central para intentar recoger ese exceso de pesos? emite una cosa que son bonos de estabilización diferentes países se llaman de diferente manera pero son bonos de estabilización ¿qué es eso? el banco central le da un montón de plata a todos los bancos privados para que ese dinero que ha impreso impreso entre comillas lo recoja lo mantenga atrapado dentro del banco central eso evidentemente cuesta mucho dinero al propio banco central y en general el sistema bancario está contento con esto porque no tiene mucho riesgo y te pagan por estar sentado encima del dinero ¿qué ha hecho el gobierno de Milley? tirar hacia abajo de forma drástica estas obligaciones financieras no monetarias del banco central de la República Argentina que estaban generando una presión muy muy fuerte para el incremento de dinero que vamos a ver ahora lo siguiente que bueno evidentemente esto pues esta es la base monetaria lo que os estaba contando los bancos centrales yéndose de compras y en algún momento esto frena ¿y dónde frena? el incremento la base monetaria frena ¿dónde frena exactamente? quiero que os fijéis en la rayita de arriba en la roja veis que a partir de julio la base monetaria deja de incrementar ¿qué pasa en julio? en julio pasa la segunda fase del gobierno macro del plan de Milley que es el de congelamiento o congelamiento o límite a la hora de incrementar la cantidad de dinero en circulación desde luego desde el momento que dijo que lo iba a hacer lo está haciendo la base monetaria apenas ha incrementado y ahora ¿cómo está consiguiendo esto Milley? ¿cómo ha conseguido que de incrementar antes mucho la base monetaria y seguir incrementando bajo su propio gobierno a pesar de la limpieza que os he dicho antes que está haciendo el Banco Central ¿cómo ha conseguido bajar esta cantidad de nuevo dinero que se crea o que crea el propio Banco Central? aquí tenéis la fuente de variación de la base monetaria del Banco Central de la República Argentina y veis que ha incrementado en los primeros seis meses de 2024 1,6 billones de pesos billones billones europeos es decir millones de millones para que os hagáis una idea bueno se lo he puesto antes aquí está 22 millones de 22 millones de 22 billones de pesos para que os hagáis una idea la FED el Banco Central del lugar pues del país más rico del mundo tiene una base monetaria de unos 7 billones Argentina 22 como si fuera el rey del mundo bueno en cualquier caso aquí tenéis como digo la variación y solamente los primeros seis meses creció 1,6 billones en rojo tenéis todos los factores que han ido incrementando la base monetaria y en verde tenéis todos los factores que le han ido tirando hacia abajo para que veáis el sector fiscal eso que os ha puesto antes pues Adrián aquí que ahora voy a poner también yo el gráfico pues el sector fiscal lo que hace es cuando tiene superávit fiscales tiene un efecto destructor sobre la sobre la cantidad de dinero en circulación sobre la base monetaria la emisión de bonos eso no me voy a meter ahora y el PUD tampoco pero quiero que veáis los otros dos términos que son el sector externo y los intereses ¿qué son los intereses? lo que os he contado antes de los bonos de estabilización el Banco Central recoge toda la cantidad enorme de pesos que ha emitido antes mediante bonos pero tiene que pagarle un montón de plata a los bancos privados ¿cómo le paga plata? pues con nueva emisión monetaria y esto es un problema porque esto es un problema que simplemente tiras para adelante pero cuando tienes que afrontarlo mañana lo tienes que afrontar de una manera mucho peor con una cantidad de dinero potencialmente que va a explotar a la economía mucho mayor el otro gran punto que es el sector externo son en un sistema con control de cambios como ese todavía sigue siendo Argentina los dólares entran y salen siempre por medio del Banco Central entonces cuando entran cuando los exportadores venden cosas fuera les venden dólares y están obligados a entregarlos la mayor parte de ellos esto está empezando a cambiar ahora pero están obligados a entregarlos al Banco Central y el Banco Central les da pesos a cambio de sus dólares esto pues evidentemente tiene un efecto de incrementar las reservas en dólares en el propio Banco Central pero también incrementa mucho la base monetaria porque ¿con qué le pagamos otra vez? ¿con qué se van de compra a los bancos centrales? se van de compras pagando con nuevo dinero con nueva base monetaria eso es el sector externo bueno ¿cómo o cómo pensamos que va a seguir esta segunda fase del gobierno de mi ley? pues mirad esto ya lo habéis visto antes este es el sector fiscal el sector fiscal es claramente está sin ninguna duda va a terminar o va o al menos está muy comprometido con terminar con superávit fiscal por lo tanto como ya he contado esto tiene un efecto retractivo un efecto que hace caer la base monetaria la cantidad de dinero en circulación este es apasionante este es de mis gráficos favoritos el pago de intereses el pago de intereses a los propios bancos el pago de intereses que hace el Banco Central incrementando la base monetaria prácticamente está ya en cero básicamente limpiaron de basura al Banco Central y esto ya no es un efecto ya no tiene un efecto expansivo sobre la base monetaria ya no va a seguir incrementando a no ser que hagan otro montón de barbaridades en el Banco Central que parece ser que no va a ser el caso fijaros que interesante esto estas son las compras netas del Banco Central en el mercado cambiario son las compras netas que han hecho de dólares es decir compras netas son compras menos las ventas como veis los primeros meses aquí se ve clarísima las dos fases del gobierno de Milley la primera fase compra un montón de dólares para dar estabilidad a la propia moneda compra un montón de dólares para dejar a todo el mundo contento compra un montón de dólares porque es la mejor moneda yo sé que el dólar sigue siendo una basura y todo eso en comparación con el oro y esas cosas pero al día de hoy es la mejor moneda en el mundo entonces si los bancos centrales nacionales de países que además se portan muy mal monetariamente compran dólares en general la gente se queda contenta y tiene sentido que así sea ¿qué ha pasado en los últimos dos meses? junio y julio y ya van a empezar a salir datos de agosto no han hecho compras de hecho han hecho ventas netas esto es interesantísimo porque claro lo que está pasando es que han dicho no tenemos que dejar de hacer compras de hecho lo que han hecho es todas las compras que han entrado las han sacado tenemos que dejar de hacer compras ¿por qué? porque queremos ya dejar de incrementar la base monetaria y esto es una cosa también que dijo el propio ministro de economía de Argentina dijo mira vamos a hacer el peso escaso lo entendieron muy mal pero vamos a hacer el peso escaso ¿por qué queremos hacer el peso escaso? porque queremos que la brecha cambiaria que es la diferencia entre esto lo voy a pasar rápido queremos que la brecha cambiaria que es esto que hay aquí la diferencia entre el precio de mercado que ellos llaman dólar blue y el tipo de cambio oficial se vaya para abajo hacemos el dólares tiramos todos los dólares que nos entren los tiramos al mercado inundamos el mercado de dólares y una vez que inundamos el mercado de dólares pues esperamos que el peso al ser más escaso empiece a subir su valor en términos de tipo de cambios básicamente que baje ¿para qué quieren hacer esto? bajo mi punto de vista aunque sabe Dios que tienen en la cabeza es quieren cerrar esta brecha del todo para liberar el tipo de cambio y no pueden o al menos lo que están diciendo o creo que lo que todo el mundo piensa es que no se puede liberar el tipo de cambio hasta que estos dos precios no se igualen y bueno hasta aquí ha llegado mi presentación muchas gracias creo que no estamos apreciando el logro fenomenal que tuvo Milley en sus primeros ocho meses del gobierno porque él heredó un país a borde de la hiperinflación está a punto de tener un país en medio de hiperinflación con una inflación de 1400% al año es un nivel de inflación que no podemos imaginar los guatemaltecos y Milley logró bajarlo mira yo nunca he visto esto yo no creo que hay ejemplos históricos de monedas que están en camino a una hiperinflación donde luego el gobierno interviene pone orden fiscalmente y monetariamente para luego salvar la misma moneda no ha ocurrido jamás en la historia al menos desde mi punto de vista desde mis conocimientos y en ese sentido quería recalcar de nuevo esta comparación con Erhard con Ludwig Erhard en Alemania Erhard es básicamente el ministro de economía una persona muy importante en el gobierno después de Adolf Hitler cuando Adolf Hitler comete suicidio le mete una bala por la cabeza bueno ahí es donde asume el poder Erhard y tiene retos muy similares a los retos de Milley en Argentina primero como ya sabemos los problemas un gasto público muy alto un nivel de enduramiento muy alto y una moneda casi destruida esto lo que ven en pantalla es básicamente la oferta monetaria en ambos países Alemania antes de Erhard y Argentina antes de Milley y la línea donde dice cero es el momento que asume el poder pues Milley y Erhard mire suena tal es un poco controversial pero al menos en un aspecto Alemania nazi era peor que el peronismo en Argentina porque ustedes pueden observar aquí que la oferta monetaria incremente seis veces seis veces del 2000 perdón de 1936 hasta el 1948 mientras que si vemos a Argentina antes de Milley de 2012 al 2023 final del 2023 cuando asume el poder Milley el incremento fue cincuenta veces cinco veces y cincuenta veces ahora bien el problema con cuando vemos cosas como la inflación como lo vemos aquí en esta gráfica es que la inflación se supone que aquí es el incremento de los precios del consumo pero no todos los precios son libres de hecho en la mayoría de países como estos como Argentina como Alemania en guerra son países controlados por el Estado es decir es muy extraño porque en Alemania subió la oferta monetaria cinco veces en este periodo sin embargo los precios solo subieron 36% ¿qué pasó ahí? pues el gobierno alemán puso un montón de precios topes y precios máximos a cualquier tipo de producto productos básicos etcétera importaciones ponieron precios máximos controlaba los precios lo que pasa es que no había nada a los precios regulados por el Estado había escasez había faltantes etcétera entonces la tasa de inflación a veces es deshonesta nos puede engañar nos puede mentir en ese sentido es mucho mejor ver la oferta monetaria de un país ahora ¿cuál es la diferencia entre Millet y Erhard? Erhard asume el poder y a lo poco termina reemplazando la moneda hiperinflada por una nueva moneda en este caso el marco imperial lo cambia por el marco alemán que por hoy todavía conocemos ahora esto no fue una transición muy bonita todos los tenedores de marcos imperiales recibieron únicamente por cada diez marcos que entregaban un marco alemán de vuelta esto es una devaluación del noventa por ciento es un robo ese es cierto punto estamos quitando obviamente las deudas del pasado estamos cobrando las deudas del pasado al tenedor del marco hoy y entrega en efecto o se queda con el diez por ciento lo que valían antes o lo que tenía antes en marcos alemanes mi ley no quería tomar este camino por lo tanto yo hablé de terapia ese shock pero en el ámbito monetario fue mucho más gradualismo ¿para qué? para primero poner en orden el peso argentino para primero poner en orden el tema fiscal y las deudas y el gasto público y así tratar de luego posiblemente incluso dolarizar cambiar una moneda de nuevo por otra moneda pero a un tipo de cambio no confiscatorio no quiere robar el dinero a la gente para decirlo en términos sencillos claro Erard podía haber hecho lo mismo y entonces tal vez podía haber no sé transitado al nuevo marco alemán no con una devaluación del noventa por ciento sino por ejemplo de 10-15 por ciento o incluso 0 por ciento bueno en ese aspecto Milley tomó un camino gradual y en ese camino gradual la economía se resintió mucho aquí se habló de que la popularidad Milley milagrosamente se mantiene a pesar del costo económico fuerte que la población argentina está sufriendo no por culpa de Milley sino por culpa de todos los gobiernos anteriores que han dejado unas deudas increíbles a su gobierno y eso lo está sintiendo y resintiendo la población por lo tanto la economía argentina está en crisis un poco como fue la economía destruida en Alemania por segunda guerra mundial pero como ven en esta gráfica en realidad la crisis ya empieza bastante antes y ya empieza antes de que asume el poder Milley es una crisis ya además recurrente en Argentina pero una una crisis que viene de antes de Milley y ahora creemos que hay razones para optimismo ¿por qué? porque aquí hablamos brevemente del RIGI que es un régimen fiscal para atraer inversiones extranjeras que es una forma de crecer la economía y aumentar los ingresos de los argentinos pero Alemania perdón Argentina tiene algo todavía en común con Alemania posguerra en el sentido de que si hay producción si hay capacidad productiva instalada solo que no lo está dando uso se debería de volver a utilizar y para volver a utilizar hay que quitar todo lo que es los impedimientos cambiarios impedimientos regulatorios y hacer que la gente empiece a invertir localmente en reasumir digamos esta producción y aquí vemos que solo la capacidad digamos instalada solo está utilizando la mitad 54% de la capacidad productiva instalada por eso podemos ser optimistas porque no solo falta inversión extranjera para crecer incluso con lo que hoy por hoy tiene Argentina dentro de sus fronteras podría volver a agarrar el rumbo correcto entonces ¿qué optimismo tenemos? bueno tenemos algunos indicadores económicos adelantados que nos informan sobre qué está pasando con la actividad económica antes de que se registre en indicadores como el propio entorno bruto que son muy atrasados en el sentido de que se publica muchos meses después de este mes y como vemos algo alentador es que se está despachando ya más cemento ya tenemos un incremento y estamos volviendo a niveles de años recientes en Argentina todavía no ningún milagro económico pero al menos regresando a años como 2022 2023 a esos niveles estamos regresando igual a carga ferroviaria aquí vemos incluso que mi ley está teniendo o está transportando más carga más toneladas transportadas por el por tren y que eso podría indicar de que la economía de Argentina claro está en crisis pero ya está ya tenemos señales optimistas de que muy pronto va a salir del mismo mi ley ha hecho algo increíble para mí que salvar una moneda destruida y en camino a hiperinflación ha tenido un costo para la economía argentina y para los argentinos pero ya vemos las primeras señales de optimismo de un regreso al crecimiento económico que mi ley necesita para los próximos años y también para que las personas entienden que la ruta de ojo de mi ley está funcionando ha tenido los resultados vendidos y publicitados por su gobierno y que necesita todavía unas cuantas reformas de fondo estructurales para volver a ser tal vez un siguiente milagro económico muchas gracias básicamente la primera cuestión que me gustaría conversar con ustedes es la relación entre puede ser puede decirse principios ideología y estrategia el presidente mi ley básicamente desde que ha tomado el poder ha venido tratando de hacer una correlación entre la política interna y externa en qué consiste esto un gobierno que básicamente defiende los principios liberales no solamente como gobierno sino también que aspira a que esos principios liberales entronquen con las bases constitucionales históricas de la argentina promueve una política exterior alterna a lo que se ha venido considerando en américa latina como el socialismo del siglo 21 el socialismo empobrecedor que los últimos veintitantos años ha venido dominando la escena en la américa latina tomen en cuenta que en el caso de mi ley también hay un antecedente en el caso de argentina que hay que tomar en cuenta y es que antes también del socialismo del siglo 21 el socialismo empobrecedor la argentina ha venido viviendo un declive importantísimo de sus instituciones alejándose los principios de Juan Bautista Alverdi hace pocos días también se conmemoraba su natalicio en cuanto a esa ímpetu de promover el capitalismo el libre mercado el presidente mi ley tiene una política exterior que se considera de atracción de inversiones habla el profesor Ricardo Rojas también el profesor sobre el tema del rigui y eso también va alineado a la exposición del presidente mi ley en foros internacionales como el foro económico mundial las participaciones en silicon valley en davos y han visto ustedes como el presidente mi ley ha ido a cuanto foro internacional de importancia existe entre otras cosas porque además también no solamente el presidente mi ley ha tenido que mostrar esa alternativa al socialismo empobrecedor en américa latina sino también el mundo civilizado puesto que también como ustedes saben y el amarro debe quedar muy claro esto que los principios que aquí se enseñan en la universidad no solamente están amenazados en nuestra región sino también a veces hasta en el mundo civilizado además de eso ha tenido que navegar una política exterior compleja por esto que ha tenido que también hacer críticas al llamado mercado común del sur que es un mercado importantísimo en algunos países suramericanos en donde unión de mercado que se promovió hace mucho tiempo en correlación con las ideas del capitalismo y el libre mercado se ha venido también desviando producto del fuerte ímpetu ideológico de los gobiernos de Argentina y probablemente también de Uruguay y de algunos países que conforman el MERCOSUR cosa que ha ido cambiando en los últimos años además de eso el presidente Milley es un presidente libertario pero también realista y ha tenido también un énfasis muy importante en la importancia que tiene que cambiar las correlaciones de fuerzas en la región de la América Latina para nadie es un secreto que América Latina en los últimos años es un continente que es de mucho interés para países como Rusia China y otros países no necesariamente alineados con el proyecto occidental y por tanto el presidente Milley lo que ha buscado es un reacomodo de las fuerzas geopolíticas con alianzas militares con Estados Unidos e Israel específicamente un ejemplo claro es la base naval de Ushuaia además de eso también una ruptura frontal con los países que conforman el BRICS y evidentemente el socialismo del siglo XXI decía yo anteriormente y no va a tomar mucho tiempo esto el tema del 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 realismo entonces hay un realismo en la propuesta del presidente que es la sinergia sutil es decir entre las declaraciones del presidente Milley y las acciones del ministerio de relaciones exteriores comercio internacional y culto el presidente Milley es el jefe de Estado es el presidente del gobierno marca las directrices y el ministerio de relaciones exteriores sigue esa línea de la política exterior mientras el presidente Milley promueve una agenda alternativa al socialismo del siglo XXI también está consciente creo yo de la realidad del continente y así lo hemos visto en cosas importantísimas por ejemplo el enfrentamiento que ha tenido con el gobierno de Venezuela los gobiernos de Venezuela de España de Colombia de Brasil y de México y de China han sido gobiernos con los cuales han tenido bastantes enfrentamientos el gobierno argentino y en esos enfrentamientos que básicamente son enfrentamientos también ideológicos pero también de posicionamiento en la región el presidente de Argentina ha buscado una sabia conveniencia entre realismo e ideología el ejemplo clarísimo también en esto es lo que ha ocurrido en la embajada de Caracas con la embajada argentina en donde hay unos refugiados allí que están de alguna forma resguardándose producto de las violaciones de derechos humanos en Venezuela y que esa embajada en algún momento incluso pudo haber sido tomada por Brasil país con el cual el presidente de mi ley y la nación argentina tiene discrepancia de política exterior pero en ese caso hubo realismo hubo una anteposición de los intereses nacionales quizás incluso a visiones ideológicas y eso es todo lo que quería decirles por ahora y así que muchísimas gracias gracias